Ira, frustración, tristeza y desesperanza son las emociones que refleja la comunicación o verbal del Dr. Mireles en el mensaje que envió esta semana el presidente Enrique Peña Nieto a través de YouTube. Con una postura abierta, completamente frontal y con una importante cantidad de ilustradores por solo un manipulador, el Dr. Mireles le pide al titular del Ejecutivo que preste más atención a lo que sucede en Michoacán porque tal parece que no se va tan bien como se presume. Al inicio de su mensaje, el recién destituido vocero de las autodefensas afirma que estuvo en la capital para reunirse con importantes personajes de la vida política, económica y social de nuestro país. La congruencia, la fluidez, pero sobre todo la cantidad de datos específicos que comparte Mireles nos dicen que este hombre habla con la verdad. Y entonces uno debe preguntarse, ¿por qué personas como Isabel Miranda de Wallace, Javier Sicilia, el padre Soralinde o el senador Rufo se reunieron para apoyar a este líder miliciano? Bueno, me parece elemental concluir que es porque comparten la preocupación del Dr. Mireles por lo que sucede en su estado y no están convencidos de que las acciones del gobierno federal sobre la seguridad sean las más adecuadas, pero sobre todo porque no se sienten escuchados por sus gobernantes. Y es que es claro que el mensaje de este ciudadano michoacano es un reclamo al presidente Enrique Peña Nieto. Y precisamente para llamar su atención, Mireles lo tutea disminuyendo su investidura y lo señala verbal y no verbalmente. Pero la bronca no parece ser directamente con el mandatario, sino con sus asesores. Y es que cuando el doctor habla de ellos y le dice a Peña Nieto que se consiga unos mejores porque estos no le están diciendo lo que en verdad sucede en Michoacán, la comunicación no verbal de este hombre se torna intensa y amplia, lo que nos habla de mucho enojo. Nosotros no tenemos necesidad de andar armados, pero tampoco nos gustó que nos mataran a todos sin que hubiera nadie que nos defendiera, dice en algún momento de su mensaje, sin rastro de engaño, el doctor Mireles. Y entonces me pregunto, ¿en verdad todo está listo en Michoacán para el desarme de las autodefensas? Y no me malentiendan, no estoy a favor de que los civiles tomen una atribución que únicamente le compete al Estado mexicano, pero ¿de dónde nace este mensaje que solicita la atención directa del presidente cuando supuestamente el comisionado especial para Michoacán lo estaba haciendo tan bien? En fin, hace unas horas nos enteramos de la destitución del doctor Mireles como vocero de las autodefensas y supuestamente el desarme de esta sigue viento en popa. Ya veremos qué pasa con el tiempo, pero que a nadie le sorprenda que las cosas en Michoacán se vuelvan a poner feas en las próximas semanas. Y es que en lo que a mí concierne, en este video vi a un hombre honestamente preocupado y desesperado por la realidad de su Estado.